¡Muy buenas gente! Hoy vengo a hablaros del entrenamiento en Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Tras criar a nuestro Pokémon, hemos conseguido a alguien con buena naturaleza, buenas estadísticas individuales y, si lo necesitásemos, buenos movimientos huevo. Ahora queda ver cómo convertir a ese bebé en un titán colosal. De nuevo, haré este vídeo asumiendo que no habéis visto las guías más antiguas, aunque aquí, si os queda alguna duda, seguramente se resuelva en el vídeo de estadísticas, más que en el de entrenamiento en sí. Teniendo los genes Ips ya al máximo, nos faltan dos cosas, el nivel y los puntos de esfuerzo. Los puntos de esfuerzo son unas estadísticas que nuestro Pokémon va ganando junto a la experiencia y pueden usarse para personalizar enormemente el cómo se desenvuelve nuestro Pokémon en combate. Recalco lo de junto con la experiencia. Como ahora el repartir experiencia es algo siempre activo, todo el equipo gana puntos de experiencia a la vez que puntos de esfuerzo. Y si es un combate como una incursión, un combate en la torre de batalla o contra otro jugador, en el que no ganaríais puntos de experiencia, entonces no ganáis puntos de esfuerzo. La idea es que los puntos de esfuerzo son un entrenamiento que hacemos al enfrentarnos a Pokémon que sean buenos en una estadística en particular, de modo que ganaríamos un punto en X característica según la especie a la que derrotemos o capturemos. Por ejemplo, Wulu destaca por su buena defensa, de modo que vencer a un Wulu nos daría un punto en defensa y Rukiri, al ser un Pokémon más bien rápido, nos daría el punto de esfuerzo en velocidad. Normalmente los Pokémon en su primera etapa dan un punto de esfuerzo y a medida que evolucionan dan más. Krabby, por ejemplo, da un punto en ataque, pero Kingler da dos. Y hay casos en los que un Pokémon puede dar puntos de esfuerzo en varias estadísticas, como Vespiquin, que da uno en cada defensa. En cualquier momento podemos ir a la pantalla de estadísticas de nuestro Pokémon y pulsar X para ver un gráfico que señala nuestras estadísticas base en amarillo y en naranja nuestros puntos de esfuerzo. Y cuando hayamos entrenado al máximo a un Pokémon, ese último gráfico será de color azul claro. Si una estadística ha sido mejorada al máximo, veremos además estrellitas en dicha estadística. Podemos acumular un máximo de 252 puntos de esfuerzo en cada característica, con un total de 510. Eso significa que podemos mejorar al máximo, por ejemplo, ataque y velocidad y dar lo que sobra a los PS. O podemos optar por un reparto en el que ninguna estadística esté mejorada al máximo, pero aún así tengamos todos los puntos repartidos. Aunque intentar repartir todos los puntos al Tuntún suele ser muy poco eficiente. A un Pokémon rápido le interesa maximizar todo lo posible el daño y la velocidad. Y a un Pokémon resistente le interesa más mejorar todo lo posible su aguante. Sin embargo, el que acumulemos 252 puntos de esfuerzo no significa que vayamos a ganar tal cual 252 puntos. La cosa tiene un pequeño cálculo. A nivel 100, cada 4 puntos son un punto más en la estadística. Pero como el reglamento oficial en prácticamente todos los formatos oficiales es a nivel 50, vamos a centrarnos en eso. Con los Pokémon al 50, el primer punto lo ganamos con solo 4 puntos de esfuerzo. Y el resto será con múltiplos de 8. Si un Jolteon sin ningún punto de esfuerzo tendría una velocidad de 150 puntos, con 4 puntos de esfuerzo tendría 151 y con otros 8, 12 en total, serían 152 y así hasta alcanzar 182 puntos en velocidad. Luego estaría la naturaleza, que aumentaría un 10% una estadística y con lo que Jolteon podría alcanzar 200 puntos en velocidad. Aunque hacer todo este cálculo puede ser algo lioso. De modo que mi consejo, si queréis llegar a cifras muy concretas, es que utilicéis la calculadora de daño que estaréis viendo en pantalla y que tendréis en la descripción de este vídeo. Los movimientos están en inglés, pero para calcular las estadísticas de tu Pokémon sirve con conocer el nombre. Habréis notado que, aun entrenando perfectamente a nuestro Pokémon, le faltan dos puntos de esfuerzo. Simplemente hay un pequeño margen. Así que si por error habéis invitado a un Pokémon que no da lo que queríais, tampoco es el fin del mundo. Todo eso es la teoría, pero ¿y la práctica? ¿Cuál es la mejor manera de entrenar a nuestros Pokémon? Evidentemente, vencer enemigos al Tuntún no, porque entonces no estaremos controlando a quien derrotamos. Permitid pues que os ilustre en los 3 métodos para entrenar Pokémon en espada y escudo. Método número 1. Encontrarse Pokémon salvajes. Sí, tal cual. Como he dicho antes, un Pokémon da puntos de esfuerzo al derrotarlo o capturarlo. La cosa es ver cómo entrenar mejor una estadística en particular. Y para ello vamos a necesitar la ayuda de un par de objetos. Los mencioné en la guía de crianza, pero este es un buen momento para que cumplan su función original. Los objetos recios. No solo sirven para traspasar una estadística concreta. También aumentan muchísimo los puntos de esfuerzo que obtenemos en un combate. Al equiparlo a un Pokémon, cada batalla nos dará 8 puntos de esfuerzo más en la estadística propia del objeto. Si tenemos puesto el Verzalrecio y vencemos a un Stuffle, ganaremos 1 punto de ataque por vencer a Stuffle y 8 puntos adicionales. Y si en su lugar vencemos a un Beware, ganaremos 2 puntos de ataque por vencer a Beware y 8 puntos adicionales. Pero aquí hay un pequeño truco. No tiene por qué ser la estadística del Pokémon que vencemos. Si en vez de vencer a estos peluches nos enfrentamos a Gossy Flirts, ganaremos 1 punto en defensa especial y 8 puntos adicionales en ataque. Porque eso es lo que nos da el objeto. Cada objeto te dice qué estadística mejora, así que no tiene mucha más complicación. Luego está el Brazal Firme, que lo que hace es algo mucho más básico. Duplica los puntos de esfuerzo obtenidos. No da tanto como los objetos recios, claro. Pero si estáis haciendo cuentas más precisas, quizás os sea más fácil con el Brazal Firme. Con todo esto en mente, vamos a ver cómo ganar los puntos de esfuerzo. El objetivo sería encontrar la mayor cantidad de Pokémon que den una estadística específica en la misma ruta. Que salgan en bastante abundancia y que sean fáciles de debilitar. La ruta 1 puede ser muy práctica. Todo ahí caerá de un golpe. Los Squabbit dan PS y los Rookie D velocidad. Wooloo también es relativamente común por ahí y da defensa. Pero los otros dos son bastante más comunes. Si queréis entrenar PS y velocidad a la vez, esta es vuestra ruta. Aunque yo, personalmente, para Pokémon Escudo, prefiero irme a entrenar los PS a la ruta 5. Donde los Spritzee y Drifloon me dan un punto. Y los Wobuffet, dos. Pero en Escudo salen Swirlix en vez de Spritzee. De modo que ahí no es tan eficiente para eso. Lo que sí podría interesarnos es ir a las afueras de Pistón. Donde los Noctowl dan siempre dos puntos de esfuerzo en PS. Y los Sudowoodo y Koffing dan defensa. De modo que para un Pokémon que vaya a ser de defensivo físico. Puede ser un lugar muy cómodo para entrenar. En cuanto al ataque, una opción pueden ser los Chuddle. De nuevo, fáciles de vencer y dan ataque. Pero en el Área Silvestre es muy común que encontremos Pokémon de tipo lucha. Como Tyrog, Machop, Pancham o Scraggy. Que también nos darán un punto al ataque. Y aun con todo... ¿Sabéis dónde me gusta a mí más entrenar el ataque? En el ojo de Axiu. Allí, aparte del Axaurus que suele estar. Que nos daría tres puntos de esfuerzo. Casi siempre aparecen Pokémon que dan ataque. Beware, Madsdale, Kingler, Snowber, Crodon, Axiu y Machoke. Son Pokémon muy comunes en ese islote durante diferentes climas. Y todos dan puntos de esfuerzo en ataque. Además, como seguramente estáis entrenando después de la liga, todos están a nivel 70. Y Beware, en especial, da muchos puntos de experiencia. Así que además de entrenar estadísticas, estamos entrenando también el nivel de los Pokémon. Para la defensa, la respuesta simple sería ir a por los Gurus. Pero viendo tantos Scrobet y Rugidiscos por la ruta 1, encuentro más eficiente la ruta 3. A medida que nos acercamos a la mina de Galar, llegamos a parches de hierba en los que encontraremos casi exclusivamente Rolicolis. Que dan un punto de defensa. Y gracias, Arceus. El Pokémon piedra típica de esta generación no tiene robustez. Entrenar defensas es ahora algo cómodo. ¿Acaso alguien duda que Rolicolis sea la mejor piedrecita de todos los juegos? Para el ataque especial, si está nevando, podríais ir a por los Vanillite, que habrá en prácticamente cualquier lugar. Pero si queréis algo más seguro e independiente del clima, tenéis el bosque Lumirinto. Donde Impidimp, Morgrem, Sinistí, Hatrem e Indili os darán puntos de esfuerzo en ataque especial. Aunque ahí aparecen menos Pokémon salvajes, dicho sea todo. Así que no descartaría tan rápido la idea de ir a por los Cucuruchos de lado. Defensa especial la podéis conseguir de los Gossiplare de la ruta 3. Nikit en la ruta 2 o Diebull en la ruta 7. Aunque son un poco raros. Mantic y Mantine son mucho más comunes surfeando en la ruta 9. Aunque son bastante escurridizos por su manera de saltar sobre el agua. Si podéis, id al área silvestre, al oeste de Ciudad Pistón. Alrededor del Pilar en Ruinas son muy comunes los Dos Calls, que también dan un punto de esfuerzo en la defensa especial. El problema es que, según el clima, puede ser mucho más infrecuente de lo que debería. La defensa especial no es precisamente lo mejor para entrenar, la verdad. Terminando ya con la velocidad, los Rooki-D de la ruta 1 vuelven a ser una opción viable. Si no, en la ruta 2 podemos pescar para encontrar muchísimos Magikarps. Y de hecho, ahí encontramos también a Rooki-D. A pesar de todo lo que acabo de decir, estoy hablando mirando los ratios de aparición en diferentes rutas. Los Pokémon que dan qué puntos de esfuerzo. Y aunque esté muy seguro de que he dado los mejores lugares, no descarto que haya algún punto que haya pasado por alto. Así que si tenéis vuestro propio lugar donde entrenar y creáis que es mejor, agradecería que lo dejaseis en la sección de comentarios. Así, todos podemos aprender mejor cómo entrenar a nuestros equipos. Un truquito que me gusta mucho, dicho sea todo, es el de utilizar los objetos recios para entrenar estadísticas distintas. Si, por ejemplo, quiero entrenar un Pokémon atacante físico veloz, pero también uno atacante físico pero que resista, puedo ir a por los Beware y a uno darle una franja recia y al otro una pesa recia. Así, ambos ganan ataque, pero también ganan de otra estadística. O si me da mucho palo entrenar la defensa especial buscando Pokémon que den una estadística, le equipo a la banda recia y así, mientras entreno una estadística, está subiendo también la defensa especial. Podéis organizaros como queráis con este tema. Pudiendo acabar los combates en un único turno y quitando las animaciones de batalla, la verdad es que es un método muy rápido y sencillo, pero a lo mejor no tenéis tiempo de pararos a hacer todo esto. A lo mejor estáis ocupados con las clases o el trabajo y no queréis comeros la cabeza con el entrenamiento. Tranquilos, porque aquí llega el segundo método. Los Pokéencargos. Con los Pokéencargos podéis dejar a vuestro Pokémon entrenándose y funcionará incluso con la consola apagada, de modo que no necesitáis ni prestar atención. Es como el resort de Sol y Luna. Decidís la estadística que queréis mejorar, enviáis a los Pokémon y listo. Podéis dejar que estén diferentes periodos de tiempo. Muchísimo tiempo son 24 horas, mucho tiempo son 12, bastante tiempo son 8 horas, un tiempo son 4, poco tiempo son 3 y muy poco tiempo son 2. Y poquísimo tiempo es únicamente 1 hora. Y ganarán... 4 puntos de esfuerzo por hora. Así que en 24 horas solo ganarían 96 puntos. ¡Guau! ¡Eso ha sido lamentable! Pero hay un giro dramático en esta triste historia. Y es que podemos equiparles objetos recios a los Pokémon que enviemos a hacer encargos. Y aplicarán exactamente igual, dándonos 8 puntos de esfuerzo extra cada hora. En pantalla veréis a 3 viewers que fueron a entrenar su ataque. Uno fue sin objeto, otro con brazar recio para aumentar más el ataque, y otro con pesa recia para aumentar, además, sus PS. Como veis, es un método cómodo y versátil. Finalmente nos queda el tercer y último método, el más rápido y a la vez el más costoso. Literalmente. ¡Vaciad vuestras carteras! ¡Vamos a comprar suplementos vitamínicos! ¡Bien! Espada y escudo ha hecho algo que honestamente creía completamente imposible en un juego de Pokémon. Darle uso al dinero tras comprarte las EMTs y la ropa que quieras. No es raro que en juegos anteriores se acumulen cientos de miles de PokéDólares que nunca jamás se gastarán. Pero ahora es otra historia. Las vitaminas son objetos que aumentan en 10 puntos una estadística, pero antaño tenían un límite. Si un Pokémon tenía ya 100 puntos de esfuerzo en algo, no podías mejorarlo más con vitaminas, haciéndolas bastante inútiles en el entrenamiento, ya que nunca podías llegar a puntos realmente altos ni entrenar por completo a un Pokémon. De modo que había que recurrir sí o sí a otros métodos. Eso en espada y escudo ha desaparecido por completo. Ahora podéis usar las vitaminas para entrenar en un instante a cualquier Pokémon tanto como queráis y hasta podéis dárselas todas de golpe en vez de una a una. Es un cambio que podría parecer pequeño, pero cambia mucho el cómo vemos estos objetos y nos ofrece la posibilidad de gastar un montón de dinero para entrenar inmediatamente a nuestro equipo. El gasto es tremendo, sí, un poco exagerado. Cada vitamina cuesta 10.000 y se venden en el centro Pokémon que está en Ciudad Puntera, el de la plaza principal, nada más entrar. Si no, podéis comprarlo también en Ciudad Artejo por dos puntos de batalla cada vitamina, lo que os salga más a cuenta. No es el método que recomiende de base porque es un buen dineral, las cosas como son, pero si por haber estado jugando y haciendo otras cosas, haciendo incursiones, pasándoos la liga o encontrando tesoros en el área silvestre, habéis conseguido muchísimo dinero, entonces es una opción válida y maravillosa. Me encanta cómo todo lo que hagáis en estos juegos reporta beneficios para el competitivo. Da gusto. Una vez tenemos a un Pokémon infectado, al hacer más combates, se extiende al resto de los miembros. A medianoche, los Pokémon que no estén en el PC se curarán. Todavía conservan el beneficio del entrenamiento, pero no podrán contagiar a nadie más el Pokerous. Así que si conseguís a alguien con Pokerous, os recomiendo guardaros un par de Pokémon sin curar y dejarlos en el PC como seguro para poder contagiar a cualquier Pokémon. Es cierto que acelera el entrenamiento, pero no es tampoco algo muy necesario y es extremadamente difícil de conseguir, salvo que un amigo con más suerte te lo envíe. Yo todavía no lo tengo, pero sinceramente no es algo que me corra prisa. En Ultrasol acabé pasando olímpicamente de contagiar el Pokerous. Ahora queda una última duda. ¿Qué pasa si he entrenado mal a un Pokémon? ¿Tengo que liberarlo y volver a empezar desde el principio? ¡Claro que no, animal! Puedes usar las vallas Grana, Algama, Ispero, Melus, Uwab y Tamate para reducir en 10 puntos los puntos de esfuerzo de un Pokémon en diferentes características y aumentar su felicidad. Un buen punto para conseguir estas vallas, de hecho, es en los árboles que hay justo en el valle entre puentes. Precisamente donde ya estaríamos pasando tiempo criando. Es casi como si estuviese todo planeado para que lo hagamos de forma cómoda. ¿Verdad? También podéis conseguir de estas vallas en el árbol que hay al sur de la Ruta 7, en el árbol al norte de Ribera del Pistón o en el lago del Espejo del Gigante, entre otros. Siempre que paséis por estos sitios, sacudid el árbol. Estad atentos, porque cuando empieza a agitarse mucho y cae más hojas, significa que está a punto de caer un Pokémon. Y esos bastardos siempre se llevan varias de vuestras vallas. Así que dicho todo, teniendo los objetos recios a mano y viendo bien nuestro mapa para saber dónde entrenar, nos montamos el bici y... Me pongo en pie, esto empieza ya, con calma tengo el control. Recorro el camino, firme me mantendré, aguantaré, esa es mi decisión. Es el ojo de Axi y una emoción de luchar. Prepárate para vencer a tu rival. Vale, no, paro, que ya sé que la canción de la crianza no tuvo tanto éxito. Lo siento. Lo único que nos quedaría sería ver cómo subir rápidamente de nivel. Si entrenáis con Pokémon del área silvestre, ganaréis ya una buena cantidad de experiencia, que será mayor si conseguís el huevo suerte del restaurante del pueblo Amura. Si no, podéis pasaros más veces la liga. Aunque un método realmente rápido es hacer incursiones. No porque ganes experiencia con el Pokémon, sino porque recibirás de premio los caramelos de experiencia, que pueden aumentar muy rápidamente el nivel de nuestro equipo. Y por supuesto, están también los encargos, que nos darán más si tienen muchas estrellas y nos darán mucho más si son del tipo del Pokémon que queremos entrenar. Espero que con esta guía podáis entrenar a la perfección a vuestro equipo y consigáis a los Pokémon más fuertes de toda la región. ¡Mucha fuerza! De nuevo, si este vídeo ha sido útil, podéis apoyar el canal suscribiéndoos para estar atentos a las guías futuras y compartiendo el vídeo con vuestros amigos. Como siempre, si tenéis cualquier duda, estaré encantado de responderla en los comentarios. Pasadlo muy bien con vuestros Pokémon y... ¡Chao!